Hablemos del Ryzen 5 5600G, ¿realmente vale la pena o no lo vale? Lo que conocemos de este procesador de la quinta generación Ryzen es que cuenta con una cantidad decente, bastante decente, de núcleos e hilos. Exactamente 6 núcleos y 12 hilos, realmente más que suficiente para el uso del día a día y en trabajos exigentes, como en este caso el gaming. Sabemos que este cuenta con unos gráficos integrados, el Vega 7, y te adelanto que este es más potente que una GT 1030. Aquí no me crees, miremos unas pruebas. Fortnite 1080p, modo rendimiento, Ryzen 5, 130 FPS, GT 1030, 120 FPS. God of War 1080p, Ryzen 5, 40 FPS, GT 1030, 30 FPS. Warzone Pacific, Ryzen 5, 40 FPS, GT 1030, 20 FPS. Horizon, GT 1030, 15 FPS, Ryzen 5, 25 FPS. Ya viste que es más potente que una GT 1030, además ya te incluye un procesador de alto rendimiento, el cual lo hace una mejor combinación que un i3-10100F con una GT 1030. El Ryzen 5 5600G lo supera en precio y potencia. Oigan, no es un mal procesador, pero las cosas como son. El Ryzen 5 5600G como procesador y gráfica es mejor que la combinación de estos dos. Es mejor en potencia y en precio. Definitivamente, el Ryzen 5 5600G es completamente recomendable. Pero ten en cuenta algo, si tendrás un procesador con gráficos integrados, para poder sacar todo su potencial, necesitarás sí o sí tu channel. Ya que la gráfica integrada se llevará de esos 16 GB, unas 4 GB, quedando 12 GB de RAM para el sistema operativo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Muchas gracias por estar, regálame un fuerte like y suscríbete para más. Y recuerden, soy David y este es nuestro canal Mr. Dedos. Bendiciones.